Qué bien se está ahí arriba, ¿eh? Dentro de las tacitas. Anda, mira. Arriba del móvil también se está bien. Sal, mujer, que estoy grabando. Sal. Pues no, que se me pone encima del móvil. Ven, ven. Se ha ido la tele. Ahí está. Mira, ahora se ha ido la otra también.